¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días, Nicaragua. Ahora iniciar de hielo las entrevistas. Hoy tenemos por acá a nuestra estimada doctora Tania Teller, dermatóloga. Con ella vamos a platicar acerca de pitiriasis alba. Vamos a conocer de qué se trata. Usted por el nombre yo creo que debe decir, ¿qué es eso? ¡Qué raro! Vamos a ver qué es. Pero no se preocupe, cuando ya la doctora empieza a hablar, se da cuenta que es algo que usted puede conocer, puede tener. Conoce a alguien que tiene esto y que sobre todo, pues vamos a ver el tratamiento, las consecuencias, el porqué da. Mi estimada doctora, buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Nos encontré muy bien. Así es. ¿Verdad? Coméntenos, por favor. Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días, amigos televidentes. De hecho, este tema es más común de lo que nos imaginamos. Y nuestros amigos televidentes que tienen principalmente niños pequeños o adolescentes, le habrán visto los famosos paños, ¿no? Y entonces, ¿por qué dan los paños o a quiénes le dan los paños? Es como el término popular o general que los pacientes por lo general conocen esta enfermedad. La pitiriasis alba, de hecho, su origen es desconocido, pero se cree que está asociado a infecciones por estreptococos y estafilococos. Son bacterias que por lo general colonizan nuestra piel en concentraciones, podríamos decir, pequeñas, pero sí que nosotros le damos el medio. Estas se pueden multiplicar y dar ciertas enfermedades. Entonces, ¿dónde aparecen principalmente? Esto se va a caracterizar por una mancha blanca o hipocrómica, como se le conoce. Y es importante que los padres de familia pongan atención a lo siguiente. Esto, si nosotros le pasamos el dedito a esa mancha, probablemente haga una descamación blanquecina. Por lo general es asintomática. La parte estética o lo llamativo es ese cambio de coloración y que en muchas ocasiones al paciente o a los papás le preocupa un poco que sea vitíligo o bien te veo. Ok, vamos con los mitos. Como padre, usted mencionó algo muy importante. Como padre, muchas veces cuando vemos este tipo de reacción, lo primero que creemos es alergia. Si hay un gato, se cambia el gato de aquí, por favor, o si no que es una reacción a un estrés manifestado por el cuerpo. Y a usted ya lo mencionaba que esto obviamente es de que puede uno creer. Y ella decía algo muy breve. Uno lo toca a los rapas y sabe como algo escamoso y blanco. Entonces le decimos, no te lo toques porque si te tocas ahí, te toca a otro lado, te lo pasas. Y entonces tenemos demasiados tabúes, demasiados mitos sobre este tema que no conocemos cómo tratarlo. Y nos vamos por lo casero, por lo que dice, nos buscamos un especialito. Entonces, no, tenés que echarle tal crema, tenés que hacerle tal baño. Lo primero que mandan, casero, anda a bañarlo por favor en estas ramitas que uno pone, que es para té, que uno pone a cocer. En manzanilla. En manzanilla, porque eso es buenísimo. Entonces nos quedamos con el casero. ¿Qué hay que hacer, doctora, para esto? Y cómo diferenciarlo, porque usted mencionaba otros dos que obviamente sí hay que tener más cuidado. Claro que sí. Bueno, la parte importante es la localización y aquí vamos un poco a hablar por qué está asociado un poco a estas bacterias que mencioné antes, que es el estratococo y el estafilococo. Y resulta que puede aparecer en las áreas expuestas al sol, cara y brazo, y principalmente el antebrazo derecho. ¿Y por qué es esto? Porque esas bacterias colonizan nuestra nariz. Entonces los niños escolares, cuando tienen cuadros respiratorios o cuando tienen un problema a nivel nasal o los padres no tienen el cuidado de mantener una higiene nasal, los niños se limpian. ¿Cómo hacen para limpiarse los mocos? Corren. Entonces colonizan esa área del antebrazo y probablemente ahí puedan aparecer estas mismas lesiones. Ahora, hablando de la diferencia entre otras enfermedades, en este caso el vitíligo, pues hay que recordar que el vitíligo es una mancha blanca. Es decir, que esa nosotros la podemos pellizcar o rascar y realmente no va a haber ningún cambio o no vamos a percibir... Ni escamar. Ni escamar, correcto. Es simplemente una mancha blanca y la mancha es tan blanca que a veces la confundimos con el color de la leche. Es muy blanca. Y esta no. Esta es un poquito una mancha blanca que se percibe más en la piel morena precisamente por el contraste de coloración que hay entre la lesión y la piel del paciente. En las pieles blancas probablemente no se perciba tanto, pero el vitíligo, si en cualquier tipo de piel, esa mancha color leche no se pierde. Ok. ¿Cómo tratarla? Porque obviamente usted decía, ya con estas diferencias, pues uno puede tomar en cuenta la forma de llevar un tratamiento. Pero, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer con esto? Ok. Bueno, la pitiresis alba es una enfermedad recurrente. A veces por eso se le llama una enfermedad crónica. Entonces, preventivo. Yo creo que la prevención en salud es lo más importante. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Si ya dijimos que el foco está a nivel de las alas nasales o de la nariz, pues hay que mantenerle una higiene nasal al niño. Ok. Entonces, hay que estarle limpiando la nariz, estar constante con su pediatra de que la nariz esté totalmente saludable. Como se aparece en las áreas expuestas al sol, es importante que el niño, a partir de los seis meses, aplique protector solar. Y esto a veces parece un disco rayado por parte de los dermatólogos, pero realmente el protector solar no solo nos va a prevenir del cáncer, realmente nos va a prevenir de muchas enfermedades. Y ya la estamos viendo ahorita que en niños la pitiresis alba es una de ellas. Entonces, si usamos protector solar, probablemente también nos veamos ese cambio tan drástico, tan notorio de coloración en la piel si el niño llega a presentar la enfermedad. Bueno, podemos usar ya siendo tratada la pitiresis alba, pues podemos usar cremas queratolíticas, le llamamos. Son cremas que pueden llevar concentraciones muy bajas, y estamos hablando del 2 al 5% de ácido salicílico. Que nos va a servir como un ligero exfoliante a nivel de donde tenemos las lesiones. O cremas hidratantes, con protector solar, puede ser urea, puede ser al 10, al 20, dependiendo de la condición del paciente. Y esto es la parte más importante. Hay que quitar un mito también de los paños, porque los paños están asociados a, o cree la gente que está asociado a parasitosis. Dice, es que anda parásito, o es que está anémico y por eso tiene paños. Démosle rabano yodado, démosle infusión de escote. Ajá. Titile. Es correcto. Entonces, pero realmente no hay ninguna asociación entre la anemia o la falta de vitaminas, porque ese es otro mito. Es falta de vitamina y la vitamina a la aparición de estas lesiones. Ok. Es muy importante lo que mencionaba usted ahorita, el quitar este tipo de mitos que uno puede creer sobre lo que es los paños. Y ya mencionaba que es mejor la parte preventiva para esta, pero ya teniéndolo, pues ya también lo mencionaba qué hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué no hay que hacer cuando aparece esto? Obviamente, primero, el dejar de tener miedo, el buscar ayuda, el conocer información y buscar especialistas que te digan cómo va a actuar. Pero, ¿qué no hay que hacer en la casa para, porque mucha gente se queda con lo casero y no busca un dermatólogo? Esa parte es bien importante porque, si bien esta enfermedad es asintomática y el niño no va a sentir nada, la gente cree que todo aquello que descamille blanco es hongo. Es casi el 100% de los pacientes que llegan a la consulta creen en primera instancia que, y más si tienen animales, que fue el animal el que le provocó este hongo. Primero, evitar, y voy a decir el nombre del producto, evitar aplicar clotrimazol. Es decir, el 100% de los pacientes se aplica clotrimazol y ya se ha demostrado que el clotrimazol incluso puede despigmentar más la piel. Entonces, si ya tenemos una mancha blanca y le aplicamos este tipo de producto, probablemente se nos ponga más blanco. Uno. Dos. Estar usando remedios caseros porque la población nicaragüense por lo general cree que como es casero es inofensivo. Y hay que tener cuidado con eso porque también el aplicar limón, si creen que es un hongo, aplican limón y ya sabemos que el limón va a ser más irritativo para la piel. Incluso puede dar otro tipo de enfermedades como una dermatitis de verloque o que es la asociación de ácidos cítricos con exposición solar. Y entonces, se nos va a volver una mancha en vez de blanca más oscura. Entonces, hay que evitar esos remedios caseros. La manzanilla es uno de los productos caseros más inocuos y más beneficiosos. Sin embargo, se recomienda cuando la piel está roja, cuando la piel está exudativa. Pero si la piel está un poco seca, la manzanilla no es una buena alternativa. Entonces, también dejar de usar manzanillas en este tipo de casos. Lo que hay que buscar es crema hidratante. Y si tenemos la mamá crema hidratante, de esta que podemos comprar en el súper, podemos comenzar a usar este tipo de crema. Hay que tener cuidado que estas cremas no lleven fragancia porque si no, recordemos que la etapa más frecuente de la pitirias y alba son los adolescentes y los niños. Entonces, incluso en niños de meses. Entonces, es importante evitar ponerle cualquier tipo de tratamiento porque puede ser contraproducente. Doctora, en imágenes mirábamos solo en el rostro. Pero usted mencionaba los brazos, obviamente, el antebrazo, el derecho por la circunstancia de la bacteria cuando se limpian las fosas nasales. Entonces, hay otra parte del cuerpo que puede llegar a aparecer y no tiene que tener miedo la persona, obviamente, con todas las características que usted ha hecho, si ahorita lo está notando, de darse cuenta que es un paño, pues, ¿y cómo tratarse? ¿Hay otra parte del cuerpo? De hecho, sí, pueden aparecer, si el niño ya es un niño escolar y anda en short, en las piernas, ¿verdad? Entonces, y esta es la parte importante de visitar al dermatólogo. O si aparecen otras áreas del cuerpo donde son, por ejemplo, áreas cubiertas, donde no le da, por lo general, la radiación solar y vemos que tiene paño, pues, lo importante es visitar al dermatólogo para poder diferenciar qué tipo de enfermedades tiene ese paciente. ¿Los tamaños vemos que varían? Sí. Entonces, ¿ve que puede ser algo pequeño o puede ser algo grande? Así es. Es decir, el tamaño no va a depender de la gravedad de la enfermedad y eso lo vamos a aclarar porque entre más grande lo vemos o entre más pequeño lo vemos, creemos que es menos significante o más significante. Correcto. El tamaño le importa. El tamaño puede ser variable. Y, como decíamos antes, una enfermedad benigna pero crónica. Entonces, eso tiende a estresar un poco a los papás porque ya ve que el paño no se quita, no se quita y entonces comenzamos a creer lo que nos dijo la comadre, la vecina, la abuelita. No, ese paño es porque el niño tiene tal cosa, no, que es parasitalo. Entonces, comenzamos a creer muchas cosas que nos dicen, pero lo más importante es visitar, en este caso, al dermatólogo. ¿Esto da quién es más propenso, los niños o las niñas? De hecho, la edad no importa. Ok. Porque la edad puede ser, niños y niñas, el sexo no influye. Incluso pueden, en algunas ocasiones, aparecer en adolescentes y adultos jóvenes. Ok. Usted decía que lo más común es, obviamente, adolescentes y niños. Así es. Pero si aparece un adulto, también no es raro. Exactamente. Y es producto de estas situaciones que usted ha mencionado. Exactamente. Muchas veces, obviamente, el sol, que es el factor que provoca este tipo de manifestación en la piel. Doctora, ahora, una consulta. Cuando la persona empieza un tratamiento, ¿esto más o menos cuánto tarda en quitarse? ¿Y le puede volver a aparecer? Claro. Así es. Una enfermedad crónica recurrente puede volver a aparecer. ¿En cuánto tiempo? Esta es la parte bien difícil, porque a veces nos podemos llevar hasta ocho semanas para que la piel se vuelva a repigmentar. Si somos disciplinados y nos aplicamos el tratamiento como debe ser. En los niños es un poco complicado, ¿verdad? Porque si es adolescente todavía, porque él se puede poner su tratamiento. Pero en los menores, que le corresponde al padre de familia estar pendiente de estarse lo aplicando, ya que se le olvidó que el niño no se dejó, entonces puede ser un poquito más difícil. Pero más o menos ocho semanas para que vuelva a repigmentar la piel. Y obviamente el poder ver ese cambio. Aquí sí, de igual manera, no condiciona el tamaño. El tratamiento ayuda a que desaparezca y a que vuelva a repigmentar la pigmentación normal de la piel. Así es. Mi estimada doctora, ¿cómo la pueden contactar a nuestro amigo inteligente? Porque obviamente ahora ya, después de cuando mencionamos el nombre, no lo conocían muy bien, pero ya cuando usted mencionó, pues, la parte más fácil de poder ver que España, pues ahora sí pueden estar viendo que están sufriendo de esto y quieren llevar una consulta con usted. ¿Dónde la pueden atender? Claro que sí. Estamos ubicados en la consulta externa privada del Hospital Salud Integral. Para citas pueden llamar al 2251-2030, extensión 222 y 137. Tenemos la línea del WhatsApp, el 8988-3631. Y pueden seguirnos en las redes sociales. Aparecemos en Facebook como Modernis y en Instagram como Modernis-S Integral. Así es. Ahí tienen entonces la información de nuestra invitada para que usted pueda tener ese seguimiento, esa atención y esa consulta en aspectos de la piel. Y que mejor con especialistas y expertos en la materia como nuestra invitada, la doctora Tania Telería decía que hay que hidratarse la piel. Tomen bastante agua. Estos calores están insoportables. Nos vamos a ir a una pausa. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado que nos está acompañando por acá en el set para poder platicar con él de otro tema. De esto después de esta pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.